¡Ay, linda amiga que no vuelvo a verte! ¡Cuerpo garrido que me lleva a la muerte! No hay amor sin pena, pena sin dolor Ni dolor tan agudo como el del amor Ni dolor tan agudo como el del amor ¡Ay, linda amiga que no vuelvo a verte! ¡Cuerpo garrido que me lleva a la muerte! ¡Levánteme, madre, al salir el sol! ¡Fui por los campos verdes a buscar mi amor! ¡Fui por los campos verdes a buscar mi amor! ¡Ay, linda amiga que no vuelvo a verte! ¡Cuerpo garrido que me lleva a la muerte!